Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Padre de Familia. Continuo con la aventura en la ciudad de Cuajo, con el evento Swanson Spin-off. Voy con otra misión de este evento. Es una lástima que no hayan traducido al español estas misiones porque la serie es graciosísima y seguramente que estos diálogos nos hubieran hecho reír. Todavía me quedan muchos recursos por encontrar para completar mi objetivo. Fantástico, aplastando a estos personajes conseguiré recursos. Fantástico, aplastando a estos personajes conseguiré recursos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que entro a jugar a la ciudad de Quahawk cada 6 horas. Objetivo cumplido. Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes. ¡Fantástico! Aplastando a estos personajes, conseguiré recursos. ¡Fantástico! 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 Recojo los recursos para ir avanzando en el juego y desbloquear decoraciones, edificios y personajes así que intentaré terminar esa colección de recursos objetivo cumplido mandaré a los personajes a que busquen las cosas necesarias ok vamos a la aventura hey what are we doing so we just ate fast food and that's OMG oh hey there I heard you coming relieved to hear you say well what do we have today hey baby recoger las monedas de los edificios gracias a consuela y su aspiradora nos dará no solo oro sino que también experiencia para subir de nivel fantástico aplastando a estos personajes conseguiré recursos m ajú e o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!